El municipio de Loja, a través del Departamento de Obras Públicas, mejora las calles y avenidas de la ciudad. Luis Arteaga, técnico de la dependencia, detalla los trabajos que se realizan en los diferentes sectores. Está dando mantenimiento a lo largo de la mayor parte de la ciudad. En días anteriores estuvimos en la avenida Reinaldo Espinosa y el día de hoy empezamos en los parqueaderos de la ciudad de la Giliordóñez. Está dando un mantenimiento que es parte de la competencia de la Agencia de Obras Públicas del municipio. Los trabajos, a decir de Arteaga, se desarrollan sin ningún inconveniente, con el objetivo de responder los pedidos de los moradores. Las labores continúan en otros espacios de la ciudad. Lo más seguro es que se vaya al Belén con Goya, hasta la Escuela Municipal de Ángel Tutorón de Fosicísimo Rojas, que hemos estado interviniendo estas semanas.